¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para rescatar esos días que me hicieron volar Tuve que llorar, sufrir y pasar En mi almohada el dolor que me da Al fin te das cuenta que ha jugado contigo Lo que aquí se hace recibe su castigo Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas bien claro te lo explico Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Y dile no quiero nada No quiero nada Goodbye, chao, chao, sayonara No quiero nada Ay, no quiero nada Ay, no quiero nada Chao, chao, sayonara Si se creía tan importante Que lo entienda, perdió su chance Y que no vuelva otra vez, explícale bien Oye mujer, nadie es indispensable Y que le vaya bien Que tú lo harás también Cada quien busca su destino Y el de ella no es contigo Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo Lo que aquí se hace recibe su castigo Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas bien claro te lo explico Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada Yo no quiero nada Bye bye, chao, sayonara No quiero nada, no quiero nada más Dile no quieres nada, es mejor que se baila Y lo mejor es lo que pasa, dímelo Jerry Lo pasado, pisado y dile Arranca Soy que me está Yo vengo a decirte que no quiero nada Baby, tarde o temprano verás que la paga Hoy te digo, ya no siento lo mismo No quiero nada más Y ahora sí, nos fuimos de fiesta, Jerry I'm not crying for you anymore, baby Te digo bye bye, chao Sayonara, como quieres que te diga que ya no quiero nada más Te digo bye bye, chao Sayonara, como quieres que le digas que ya no quiero nada más Sayonara